La ciudad turística se acercó ayer a la cifra de 400 ejecutados en el año. Al reportarse el hallazgo del cuerpo de un hombre en un espacio lleno de maleza en el fraccionamiento Cusamil, en la región 110. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo se descubrió a las 11 de la mañana en un predio localizado a unos 800 metros de la avenida José López Portillo. Se trata del segundo caso de este tipo en lo que va de mes en esa misma zona, pues apenas la semana pasada se reportó la muerte de una persona de varios disparos. De acuerdo con cifras preliminares, se trata de la ejecución 398 que se reporta en lo que va del año en el municipio de Benito Juárez, y primera en las últimas 48 horas, luego de las intensas lluvias que se registraron en gran parte de la ciudad. En otro hecho, medios locales reportaron el hallazgo del cuerpo de un hombre, quien presuntamente se suicidó al interior de un local de hojalatería, en la 219. Por la tarde, sujetos armados balearon la fachada de las oficinas centrales de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en Cancún, donde no se reportaron heridos. Según los primeros reportes, en el lugar policías detectaron varios casquillos percutidos que dañaron la fachada del edificio. Anteayer, agentes de la Fiscalía General del Estado detuvieron Ismael Moguel Canto, ex tesorero de Luciano Simaca, acusado de peculado en agravio del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, por un monte de 2.270,000 pesos. Medios locales reportaron la detención de Ismael Mayito Moguel se registró en un filtro montado a la salida de Cantu Nilquín. El exfuncionario era un conocido asociado de Roberto Borgiangulo, e incluso se le mencionaba como supuesto. Presta nombres del exgobernador de Quintana Roo, en Fucro Mayito fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Cancún, donde permanecerá en espera de que el juez de control de Cantu Nilquín fije la audiencia para la formulación de imputación. ¡Suscríbete al canal!